Hola gente, soy FFX y bienvenidos a un nuevo capítulo excelente de Gran Hermano Argentina Hoy gala de iluminación, vamos a por ello tío, hoy con el apetito Acá miran las lobas, miran como huyen las lobas, hermoso, hermoso Hoy no hay nada que nos haga enojar, nada Vamos a ver esta gala hermosa de iluminación Ay, ¿cómo que fue eso? Fue como que saludó un par y se fue Ay, volviste a, te sacaste la corona del vestido, ya son las 12, ¿no? ¡Re feo! ¿Volviste a limpiar pisos en la sienta? ¡No! ¡Argentina, país, mundo, este es el del mar! ¡Da cayera acá para mí! ¡Da cayera acá para mí! Hay algo que me avisaron en Twitter y me avisaron un moderador, me spoileó en el chat de Twitch Que, miren esto ¿Qué dice ahí? ¡Bofeteado! Amigos, volví a estar en la tribuna sin soltar la pala Sin renunciar a mi empleo y ser un desempleado Volvimos a estar en la tribuna, gran hermano, muchachos ¡Bofeteado! ¡Mirá ahí! ¡Mirá qué lindo! Ahí atrás ¡Bofeteado! Volvimos, gente, volvimos ¡Tuxan! ¡Bofeteado ahí! ¡Ese hace re B! ¡Enorme la bandera! ¡Ey! ¡Qué maestro de la persona que puso el cartel! La verdad que la queremos Capaz que pipa igual Bueno, siento que hoy es un capítulo medio bisagra de GH Como que dependiendo de quién se va hoy Es quién después la gente tiene derecho a quejarse de qué es lo que se busca en gran hermano O sea, dependiendo de quién se va hoy es si después seguimos diciendo ¡Ay, nos encanta el bardo! ¡Ay, nos encanta el contenido! ¡Ay, que se vayan los caracoles! Hoy vamos a ver un poquito quién se tiene que ir Si quieren que se vayan los caracoles Los que no dan contenido Y se debería ir Nico Se debería ir... No, Nico no está en placa Se debería ir... ¿Quién? No me acuerdo quién está en placa Pero algunos de los nuevos quizás Si son alérgicos a los que dan contenido Bueno, se irá Rosina Se irá Catalina Hoy si se va Catalina, por ejemplo, se rompe un poco las furiosas Si se va Paloma Las furiosas tienen más poder O por lo menos la furia desde adentro Es como que hay muchas posibilidades realmente Y dependiendo de lo que pase al final Vamos a sacar una conclusión Por ahora no saquemos ninguna conclusión No digamos nada Hasta saber quién se va Y ahí hacemos un análisis A ver, para que se corrompa la casa Rosina se puede ir Catalina se puede ir Martín se puede ir Paloma no O sea, ninguno de los nuevos Sinceramente ninguno de los nuevos Emanuel también O Virginia creo que quizás Virginia creo que es la que estaría como en el medio Si se va Martín, Catalina, Rosina o Emanuel Sí Si se va Virginia, sí va a corromper No tanto Porque es como bueno, ok Pero no estaba entre los primeros O sea, pueden salir muchos, muchos, muchos debates Si se va cualquiera de los nuevos va a ser bueno Se fue porque eran los nuevos Creo que es ¿Y cuál es el contenido de Rosina? No es pregunta hate Pero ella hizo de muy cierta acera No, Rosina da muchos clips Que quizás te cae mal Pero Rosina da clips Rosina hace cosas Que es lo que yo siempre Lo que vine diciendo mucho esta semana yo Rosina, por más que te caiga bien o mal Hace cosas Hay muchos clips de ella Riéndose, boludeando, gritando, cantando Que ya te digo, capaz que vas a decir Uy, qué insoportable que es Sí, pero hablaste de ella Hay muchos que ni sabes qué decir Porque no hicieron nada ¿Me entendés? Este no puede decir ningún comentario Porque no hizo nada Esta no puede En cambio, ella sí Eso, eso Hoy estaba hablando de eso Qué linda moto se ganó Manzana Alta moto Una vuelta y vos me prestas la campera Sí, Manzana sabrá Tipo, o sea Tendrá como Sabrá que existen otras expresiones faciales Santi, estoy muy contento Porque gané una moto La verdad que soy una persona muy feliz Santi, hoy fue un día bastante triste La verdad que no quiero hablar mucho del tema Santi, hoy la selección argentina Sale de campeón en el mundo Así que la verdad que estoy muy feliz Dale, Manzana Dale Dale, listo Porque uno de la producción ganó una moto Vamos a prestar la moto Y yo te presto la campera Ok Ojo, ojo Ey, sorrío, sorrío, sorrío Clip, clip, clip Pero antes de ver qué pasa con esa placa Quiero ver qué pasa con el presupuesto La prueba había que hacerla en dos minutos Perdón, dos horas y diez minutos A ver, ahí lo va a decir el tuyo Uy, le re cuesta hablar Tiempo grupal máximo Dos diez Ay, del moro Pará, pará Claro, lo dijo antes del moro En vez del moro decir Chicos, ustedes lo hicieron en tanto tiempo Él dice el número de ahí Es como Santi No aprendés nada ¿En cuánto lo hicieron ustedes? Ni les pregunta él Ellos ahora lo van a decir Nah, Santi Nosotros lo hicimos en dos horas cinco Te pueden boludear, Santi No aprendés No aprendés que estos pibes te boludean Tres dieciséis Tres dieciséis Sí, sí No, pará ¿Quién dijo tres dieciséis? No En eso lo hicieron, chicos No, pará ¿Quién lo dijo? Ok, bueno, lo dijiste ¿Qué? La prueba no está aprobada, chicos Ok O sea, ¿para qué está el sobre Si Santi del moro lo va a decir siempre antes? Otra cosa que también pasaba En Hatch y Chile Perdían la prueba de supermercado todo el tiempo ¿Las duplas las organizamos nosotros? Orán, hermano No, no tengo ese dato todavía Igual es indistinto Estamos quince Otro detalle es que el moro cada vez que No sabe algo o lo que sea Tira, por ejemplo, lo de recién, ¿no? No tengo ese dato Igual es indistinto Como tipo No, Santi Decí No, no tengo ese dato, disculpá Y quedate ahí No, él siempre tiene que tirar como una tipo No lo sé Pero igual que te importa ¿Vendés? Como como No lo sé Pero igual está mal de tu parte haber preguntado eso No está mal que yo no lo sepa Está mal que vos preguntes O callate, Santi, callate ¿Y si Santi es uno de los amigos que hicimos en el camino? Puede ser, ¿eh? El otro día, Darío Que lo vi trazando un pollo muy chiquito Y por fin Está bueno que hagan eso, chicos Porque Santi ¿Qué? El otro día vi que estaban comiendo Y vi que Cocinaron un matambre Y no tiraron el 50% Esta vez tiraron el 40% Y nada Quiero felicitarlos Vamos a ver la primera cena La primera parte, sí De la cena denominada Porque hay dos partes Bueno, tampoco se crearon la gran cosa, ¿eh? Recién entran ¿Qué dijo? ¿Rosina dijo cámbiense de lugar? Cámiense de lugar, sí Bueno, tampoco Cámiense de lugar, sí No, eh Pará, pará Tampoco La dije chiquita Bueno, cámbiense si yo querés Se crearon la gran cosa, ¿eh? Recién entran Che, ¿Cata se acordará que Ella entró al repechaje? Yo creo que Cata como que se olvidó un poco De toda su Su pasar de O sea, de que estuvo afuera de la casa Un tiempo largo O sea, entró también recién Y la de tirar recién entran Pará, Cata Pará Están hace tres semanas Están hace tres semanas El derecho de piso no existe Con la hermana Con novedad Precisamente por los tiempos Bueno, sí Tiempos es poco El que vos estuviste acá en la casa, ¿sabés? La cosa de tu hermana Tengo mucho para dar Sí, bueno, dalo Porque estuviste hace ¿Qué? Un día acá en la casa La cosa de tu hermana Me estoy mostrando lo más real Que soy, o sea Real es que acá es entrar Así que No seas No te das la vida La cosa de tu hermana O sea, yo siento que palo Ponele Palo, 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 palo Bonito, palo, eh Cuando se te pregunta ¿Por qué deberías quedarte? Tu respuesta es Porque me gustaría que Se saquen fotos conmigo ¿En serio? Yo sé mi objetivo Yo sé lo que quiero llegar Sí, bueno, pero ¿cuál es? Por ahí vos tenés una manera Y yo tengo otra Gente, si hay algo que no sé Es qué quiere palo ¿Qué quiere palo? Aparte ustedes me ven por ahí Como una amenaza Porque por ahí yo estoy dispuesto A jugar No, no Tampoco lo perduré Es insoportable Es insoportable Bueno, pero es una de razones Por las cuales Cata Tampoco se tiene que ir Porque da con Va, qué sé yo Yo no sé si a esta altura La gente quiere el contenido De la casa o no Si queremos el tema del contenido Bueno, Cata no se tiene que ir Es insoportable Es ultra densa Y fuera de juego La gente entró insoportable O sea, no entró jugando Entró insoportable Pero bueno El hecho de hablar de ella Da razones para que no se haya Los nuevos Es muy difícil que se hagan amigos Si se van a ir pronto Igual Esto que hace Cata Es darle entidad a los nuevos Si los nuevos Hoy aguantan una semana más Ya es la segunda gala De eliminación Que zafa a los nuevos Ojo, ojo La semana pasada ¿Quién se fue? Que tenís Bueno, ya sería la segunda semana Creo que la primera Que tenía inmunidad Que zafa a los nuevos Ojo Y los dejas una semana más Y ya está Ya son parte de la casa Y te van a empezar a sacar Y si se juntan todos ¿Vos entraste acá Con el objetivo De estar con furia Por estrategia? Bueno, hola La única persona Con la que conecté En serio ¿Conectaste Tus partes Íntimas? ¿O no, chicos? Tiene los huevos Y la actitud Para estar con ella Acá adentro El resto Todos son tibios Ay Siento que está todo Reforzado Todo muy forzado Como que golpes Son todos Ah Tibio Ah Aburrido Ah No, bueno Siento que toda Esta cena Está muy forzada Muy forzada Todo Chicos, Dario Está pasando mal Se termina la cena Basta, basta Se paran todos Y lo dejan a Dario Comiendo el máquina En este gran hermano Lo que las mujeres No somos son tibias ¡Woo! ¡Sí! Habló la reina ¡Woo! Ah, pero Procedemos a criticar A la mitad de las mujeres En la casa ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, pero Sacamos a Denise Sacamos a Sabrina Hablamos mal de Paloma Les llamamos la fulminante Pedimos que se vaya ¡Ja, ja, ja! Ah, pero Las mujeres en la casa Uno está con alguien Si tiene ganas Si se da Si fluye No por juego E igual sí Ahora que lo pienso Es muy feo lo que dijo Mauro Tipo, Mauro dijo como que Estuvo con furia Porque es el único que Se anima a A estar con alguien Tipo, what? ¿Qué carajo dijo? La cena No soporto a nadie Amigo, no soporto a nadie Es literalmente el término No me aguanta nadie la casa Quien continúa la casa es Darío Virginia No, la verdad que primera no me lo esperaba Hoy tenía como un mal presentimiento Digo, por ahí me toca a mí Man, ya está el chino en placa Ay, que pese iba cuando va otro Yo no es lo mismo O sea, me cae bien él Pero me parece que de juego no es un cero Es un menos mil Y de contenido Eh, qué sé yo O sea, es un personaje que no priorizaría a sacar Pero que no lo vieron a final para nada Virzana en crisis Miren este informe, mirá De los últimos 10 informes que hubo ganado en mano ¿Cuántos fueron de Virzana? Hashtag Virzana Ahí está Hashtag Virzana Me hace muy mal que Manzana sea influencer Le diga Hashtag No la voten Que por ahí están diciendo todos Mauro, Mauro al 99 Uuuuh La vio este, la vio Yo dije Más los nombra Más entidad les dan Él Estaba ahí hablando Y le he dicho ¿Cómo? Vos callate Vos estabas ahí Ah, pero era interesante lo que estaban hablando ¿Por qué Virgina se enoja así conmigo? ¿Qué le hice yo? Che, igual Eso fue en un ojo en serio Estás mostrando la hilacha Por eso él ¿Por qué chipean a Big Virgi con la producción? Se quedó ahí tirado como un oso Ey, el pasto está mejor que nunca Mauro al 99 de mañana No te olvides Se dividieron mal los votos en la casa Todos quieren que se halla uno distinto Son como un matrimonio de 30 años de casado Fasolo Totalmente Bueno Ahí está muteado el micrófono Son un matrimonio de 40 años ¿No? Fasolo Totalmente Dale Fasolo Desmuteate el mic Estables Sí ¿Qué pasa que sigue? Los sonidos Los sonidos Si esa cama hablará Fasolo Ese cuerpo Te amo Bueno Si esas piernas hablarán Fasolo Si ese cuerpo Si esa Sí ¿Qué pasa que sigue? Si esa cama hablará Fasolo Si esa cama Santi ¿Te acordás del programa que estás haciendo? ¿No? Te amo Chicos Vamos Muy cómodo Santolo No oye Che Esa es la posibilidad Como te digo Que se caguen un poco menos En la gente Que está tratando de dormir Te podés cagar Un poquito menos Los p***os Te estamos tratando Che Vir Yo capaz que sí estaba durmiendo En la cama Y ahora con tus gritos Desde la puerta a la pieza Ahora sí Me despertaste Un poquito Dale Bueno En esto no la banco En esto no la banco igual Tipo Eh Dale ¿Qué es esto de que te tengo quejado de dormir? Es gran hermano ¿Está hablándome a mí? O sea Estamos hablando de vos ¿Qué fue lo que pasó? Personas que han venido acá Han hablado de que Virginia En la casa es insoportable O sea Como que siempre te tiraba alguna Tipo ¿Por qué no haces eso? ¿Y por qué no? Y tipo como que Dale 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 Gritos pero pelados Acá boludo A las 5 de la mañana A las 6 de la mañana No sé qué era Igual si el grito de Rosina Dios mío O sea una cosa es que hables Que hables o que estés hasta la noche hablando Pero que pegues gritos Como Rosina Ahora agarraron de Para hablar El El entrebaño El del baño Boludo Claro Hablale el lío Andá afuera Y Rosy se mandó dos gritos De cancha No me muero Apenas dijiste eso Nos callamos igual Todo bien Nena No pasa nada Es igual que no te des cuenta Que estás pegando gritos A las 6 de la mañana Digo No digo mucho Menos En la agenda Que estamos tratando de dormir Qué sé yo No sé O sea Hace dos meses Cuando Furia se la pasaba molestando Era Genia Furia Ahora Rosina Pegó un grito de la vaca cosa Y no la deja dormir a alguien Ah mala eh No sé Gente a mí Que por mí que duerman mal Que se odien Que se puteen Que rompa las bolas Yo no quiero que la pasen bien No quiero Así como en su momento No quería que les dieran comida Cuando no tenía presupuesto Tampoco quiero que duerman bien Ninguno Por que la pasen mal O sea Las quiero un montón Los quiero a todos un montón Pero chicos Desde acá afuera es todo muy fácil Estar ahí están aislados del mundo Y están vulnerables Están vulnerables Malos que están desde el comienzo Igual Ya sabemos Somos los que estamos en la casa Chicos se pelean por un huevo ¿Entendés? Que sonríe Se pelean por un huevo Rosina ¿Por qué ponía esa cara? Re rara Chicos se pelean por un huevo ¿Entendés? ¿Entendés? La vida no anda escondiendo una leche O metiendo una cosa en una Metiéndose por media naranja Está mintiendo Nadie se peleó por un huevo O por media naranja Santi Dejá de mentir No ves el programa Y en año nuevo Estabas en un crucero Brindando Sin ver a un hermano Eso es un mentiroso El tipo se quedaba con eso Segundo Jugador o jugadora Que sale de placa Y se queda en la casa María Martín ¡Epa! A pesar de que Bauti Jugaste menos Que un Zapallo Bañado en chocolate Zafaron los bros Memes Memes Florencia Picateta Ah gente No sé si lo dije tanto Acá en los videos Pero cada vez Bueno cada vez no Porque he hecho el medio Que pasó y no lo hice Este fin de semana Me la pasé diciendo O sea cada vez que hablábamos De Florencia De GH Le decíamos La picateta Así que Si ven que empiezo A decir mucho La picateta Es porque Estoy obsesionado Con ese chiste Que lo más gracioso Es que no me acuerdo El origen Pero bueno Picateta ¿Eh? Que es espectacular Ay pará A ver a ver A ver esto Uh lo peor es que Hay mucha gente Que dice Uh que pelotudo es esto Ella es como una vegueta Arrancó Bueno 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 hay demasiada Demasiadas cosas Bueno Fue matando Pasó a ser Protagonista aliado De los buenos No Estos dos Estos dos a la final De las personas más buenas Y con mejor corazón Que hay Como es vegueta Bueno 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 Vigeta de corazón No sé Si es Android 18 Si ella puede ser Android 18 Android 18 Si Entonces espera ¿Quién es Krillin? Nico entonces es Krillin Él tendría que ser Krillin Después me preguntan ¿Por qué los bancos Estos tipos? Vos te das cuenta amigo Te das cuenta Somos iguales gente Si no soy acá Ay cariño furioso Ah eh Caracol No amigo Soy un ñoño Mirá lo que es mi pieza Soy un ñoño gente Tengo un llavero Del radar del dragón Amigo soy ñoño Me caen bien Los pibes que son ñoños Como yo Me caen bien Ya está amigo Basta Si amigo Y tengo un juguetito De un Spiderman Y cuando él ya me dice Sos Spiderman Y yo me pongo contento Bueno perdón Por no ser un Eh si Que se yo Soy una planta Soy un caracol Bueno pero soy esto Bauti puede ser pícoro Ojo A ver a ver a ver ¿Por qué? Alto o grande Viste como vos Ah solamente por eso Él puede ser Gohan No y amo 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 Que Furia también sea ñoña Furia sabe Me encanta A Joel lo pondría por ejemplo Como Zen Que es uno Un villano Ey se armaron alto Alto tape ¿Quién? Me bueno que manzana Majin Bu Es gracioso Así que se acaba de risa Pero si te tiene que atacar Te ataca Te manda Te manda a placa Y quiere que salgas de la casa ¿En qué momento Manzana estaba así? Como un conductor Igualito a Santi Fachero Amigo es igual Sí, sí Con su permiso No lo puedo creer Es Santi el Moro ¿Quién sería Goku? Y me gustaría ser yo Goku Chino el Kamehameha Con las dos manos No con una sola Mirá me puedo hacer Kamehameha Ni sabía cómo era ¿Qué estupidez? Bueno es algo que a ustedes No les gusta Pero hay mucha gente Que le gusta ¿Qué persona Que sería Joey Dragon Ball Z Y Majin Bu Come chocolate Gente A mí me gusta mucho chocolate ¿Se imaginan que esto Sea la La caída De Furia A mí va a ser un montón Me van a retar Y me van a burlar El punto débil El talón El talón de Furia Quien sigue En competencia Es Y ahora sí Darío Tiene que ser Ahora sí Darío Darío Ahí va La única sorpresa Fue Martín II Bueno Darío Te quiero felicitar Anda a desarmar la valija Porque No voy a poder ver a este tipo De nuevo sin acordarme de Pipa A Darío ¿Vos decís? Le pones lentes rojos Y esto pasó con el pan Cuando hay hambre No hay pan duro Mirá No boludo Mirá lo que siento Me dijeron que deje la roca En el box intercambio Anda tarado Tosala Ay mi caso no es asco ¿Qué onda este pan chico? Todo el anda el pan Tan duro está Lo ruido que pone Está crudo ¿no? No está crudo encima Está duro como el corazón de ella ¿Quién lo hizo el pan? ¿Quién dijeron que hizo el pan? Hay una pelota Un cascote O el pan de Damián Ah Damián ¿Quién baja de placa? ¿Quién se queda en la casa? ¡Paloma! Cuarta menos votada Gente yo estoy preparado Por si en algún momento Pasa de vuelta algo Ya lo tengo preparado A modo de agradecimiento Te vamos a pedir Que nos cantes Porque veo que cantasen ¿Qué? Sí porque te queremos felicitar Porque el otro día Te íbamos trozando un pollo Y lo peor que me pasaba Cuando trabajabas con algún artista Y te cantaste Y me dices No en este momento No Bueno capaz que Santi Justamente porque los artistas No quieren O sea tanto entonces No aprendiste de tus años En el canal de música Capaz ¿no? Además Santi te cuento Los artistas cobran Por cantar En shows y todo eso Capaz que hay muchas cosas No se digo Cuando lo vean a Santi En la calle Quiero que todos Le den un sobre Y le digan Santi Santi escucha escucha Podés agarrar el sobre Y decir Quien sale de la casa De gran hermano Es que saca un papel Lo den vuelta Digan su nombre Y que diga todo el diálogo Tipo Frenenlo en la calle Lo ven apurado Santi No te apures No te apures Le decía el taxi Ahí se sube Santi escucha Tengo esto Este sobre Podés hacer el chiste Para que me cantes Ay que Si la podés interpretar Si te acordás Es el himno De Checoslovaquia De Rihanna ¿Tenés? ¿De Rihanna? Pero pará Lo puedo hacer con otra persona Así que No no sola Parate Parate y cantanos No no sola 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 Parate y cantanos Es más Vamos a prender acá El rating Para que veas Cuantas personas Están mirando En este momento En la televisión ¿Cómo empezaba? ¿Alguien se la acuerda chicos? Con los nervios No me acuerdo Pará 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 Un minuto Un minuto Pará Ay 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 Para que yo la pongo acá No callas Esto es todo tan incómodo No escuches No escuches Petit ¿Qué hace Santi? Love on the Brain By Paloma Te escucho Paloma Te escucho Te escucho Y canta casi igual Casi Igual Que Manzana ¿Será esta porque se viene La voz argentina Entonces quieren empezar A promocionar el canto? Quien baja de placa Y sigue en el juego Es Uy la música Emanuel Epa Te dije que te diga Semba Te dije que nunca más Me diga Semba En modo drama Porque le hicieron Un comentario De la ropa que le tocó Y lo puso muy mal Mirá Parecía una murga ¿Qué es una murga? ¿Qué le dijeron? La ropa que tenía Ema era de un corzo Parecía de un corzo ¿Qué es un corzo? Murga que bailan Ah Claro Como dijo Parecés una murga Un participante de una murga Bueno Entonces es tan ofensivo No sé O sea A mí me lo dijeron Mirá 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 la camperaza Que le dieron a Joel Dale amigo Más fachera No puedes hacer esa campera Se la quiero robar yo Además gente ¿Desde cuándo se queja Ema De la vestimenta? Si él es el que peor Se viste de la casa Chao Lo dije Es una exageración gente No es el que peor Se viste Pero se viste muy mal Y ese que flashea Que se viste mejor Han preparado un informe Que es Iconic Emma Iconic Míralo porque no tiene desperdicio Mirá No Cada tanto tiene outfits Que están buenos Que devoran Pero en general Ayuna bastante ¿Quién era más Iconic ahora? Mira como Iconic usó Es Emma Ay mi 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 Esto Este Me gusta Este ave Me gusta Pero creo que es de Kata Creo que no es de él Che igual ¿En qué momento tuvo esto? ¿Cuándo pasó esto? Pero ves que el outfit queda mejor Cuando le agrega un accesorio Una Remela Lisa negra Es como ¡Quién baja! De placa Es ¡Mauro! ¡Epa! 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 En un ratito vuelvo Felicitaciones, Mauro Hoy furia y Mauro, creo que festejen En pelotas Hoy furia y Débora, pero Mauro Recordemos que Cata usó su fulminante al pedo Che, me sirve esto, me sirve Me sirve lo desestabilizada Que está quedando la casa Yo le dije que si va cualquiera de los originales Se destabiliza Y están en plaga quienes, Cata, Rosina, Florencia Y falta uno más, o son ellos tres Ellos tres Todo es la comida y están ajustando los números Y las cuentas no dan, mirá ¡Ah, mal! Le siento que arranca el presupuesto individual Van a ser, uh, va a ser interesante eso Tipo ver las compras del supermercado de A2 Interesante va a ser que a partir de ahora las sanciones Sea que le saquen guita del presupuesto, ya que es individual ¿Te imaginas? No, te imaginas Es un montón Lo que pasa es que nosotros los que fumamos Nos vamos a encontrar con ese quilombo Al fin se arma barro por los puch Vamos a terminar juntándonos para decir, bueno Ahí está plata ¿Cómo nos organizamos? Y los que no fuman Se van a organizar para comprarse sus cosas Ey, mañana va a estar interesante el programa ¿Ves que se despertó la producción? Amigos, se despertó Mañana va a estar bueno O sea, mañana va a haber bardo seguro Por las compras Mañana vamos a tener varios tapes De las compras semanales Va a estar bueno, sí No quieren fumen Hacen una prueba para que puedan fumar Es un montón Que hagan prueba aparte para los puchos No, claro, pasa que eso La producción no quiere que fumen Entonces como que no van a A fomentar Que fumen, ¿me entiendes? Van a buscar la forma de que, bueno Que lo resuelvan Y si se arma bardo Que se arma bardo ¿Quién de ustedes Continúa en la casa? Es Florencia para mí ¡Damián! ¡Pipa! Por la campaña que hizo Pipa a favor del ¿Vieron que Pipa es pro Damián? Pro Damián y pro Furia No lo puedo creer Creelo Te felicito hermano Seguís una semana más Estos no se odiaron la primera semana Lol Damián sigue en competencia Tacha Tacha el moro con su filoncito Escribano ¡Otro nombre! ¡Vamos! ¿Quién está acá? ¿Vieron como el moro agarra a los sores Súper enojados? Tipo, los agarra y los aprieta Tipo, en vez de decir ¿Quién está acá? Dice ¿Quién está acá? Y como que No sé raro ¿Quién se queda en la casa? Es ¡Florencia! ¡Epa! Y quedó mano a mano Rocina Y Cata ¡Oh my god! Che, eh Vircunia Habló mucho de que Una mujer gane Y que nos pongamos O sea, que se pongan las mujeres En contra de los hombres Y ya se fueron tres mujeres Y no me acuerdo que se fue Antes de Coso Antes de Coso Se fue Licha Antes de Sabrina Se fue Licha, Agostina Sabrina, Denise Y Coso Y... Uy, me están diciendo Coso Todo el tiempo Esto O sea, la persona que se va a ir hoy Que es dos chicas Una de las dos chicas Igual Virginia que quería que se haya Arsina No quería que era un uruguayo Sí, sí, lo vimos Pero sí De hecho ahí se cae el discurso De que no era una De que era una mujer O sea, que era una mujer Pero con las especificaciones Que ella quiera La placa queda En este mano a mano Mirá Se define ahora, eh ¿Quién abandona la casa? ¿Quién hubiera pensado esta placa, no? Una placa de dos Prácticamente De las originales No de las originales Porque Catania vino al repechaje Pero bueno De ninguno de los últimos cinco que entraron Atención, por favor Rosina Al confesionario Muchas gracias Igual Fuera de... O sea, hablando en serio Y poniendo las cartas en la mesa ¿Por qué quieren tanto El fandom de FURIA Que se haya Rosina? ¿Por qué suena posible finalista? ¿Por qué es insoportable? ¿Por qué no les cae bien? ¿Todas? Ok Entonces hay que empezar a sacar a varios Porque Emma también es posible finalista Virginia es posible finalista Martín es posible finalista No sé, che Me quiero quedar Tengo muchas ganas de quedarme Estoy cumpliendo El gran sueño de mi vida Y me encantaría Estoy muy nerviosa, perdón Justo tocar el micrófono Dándole todo Como hacíamos ¿Rosina fue en algún momento placa? ¿Vos sabés que no sé? No me acuerdo, eh No tiene una buena razón Si, no, no Es eso también Es muy... Rosina es un personaje que Para mí es muy... Es muy personaje Porque hace cosas De que... No es una persona que decís Es planta O sea, hace cosas Pero como jugador es cero Escuchen lo que es la tribuna De gran hermano ¿Entienden que hace Literalmente tres meses Y una semana No conocían a nadie De estas personas? Como me sorprende gente Me sorprende realmente La gente que dice No, mío Voy a la tribuna A ver, si lo sé Como irónicamente Así, bueno Voy ahí Rompo un poco las pelotas Toda la gente Y tal de bonita Bueno Pero hay gente Que se lo vive en serio Hay gente que se tatúa Furia Se tatúa furia Una imagen hecha poría Encima de eso Es como Yo iría a vivir la experiencia Claro, eso sí Pero siento que hay gente Que lo vive en serio ¿Me entendés? Bueno, vos fue la misma gente Que la votó para Bueno, yo Si ya decís la gente Que votó Ya saben lo que opino Ya saben lo que opino El tema de los votos Ay, la que se tató El nombre El apellido de Rosina Creo que sería Mucho más justo Que se quede Rosy Ella está desde el día uno Epa Qué loco eso, ¿no? Vos estás sensible ¿Yo? Me pone triste Lo que está pasando Nada más Y muchas gracias a vos, Big Por aguantarme Mis mal humor Mis caprichos Tiempo Muchas gracias Ese tiempo Me ha trucho eso Mal, fue más carta de despedida Que defensa Es verdad eso La gente nunca Son defensas La realidad gente Es que De esta charla Acoso al voto No debe haber Mucha posibilidad De que se modifique el voto Grandes jugadores Las dos Que han honrado Este certamen Grandes participantes ¿Quién se va De la casa? Oh, esta música No me pongas Esta música Si gente, yo ya lo sabía Les voy a mostrar esto Miren esto, miren el título del video ¿Cómo puede ser amigo que el título del video Sea Rosina dejó la casa? ¿Cuánta paz? Cualquier cosa, pero bueno, se fue Rosina gente La casa quedó en bolas, no tiene ni idea de nada Decir me enteraré afuera como muy Ay, no tengo idea, porque no tengo ninguna razón para irme Rosina, a ver, dale Bueno, el próximo domingo estoy pensando que Podría hacer alguna táctica para no Para no espolerme Se fue por la producción sancionada sin razón Mal, bueno eso es verdad A ver, yo creo que caía placa y la gente la iba a sacar Eso sí, hace rato que la querían sacar Como fue la alfa, como fue la gente que La gente quería que se fuera, que se fuera, que se fuera No caía nunca, quería que se fuera, que se fuera Pero nunca caía placa Con Rosina pasó eso Cuando cayera placa se iba a ir El tema es que fue a placa por esto De cuando entraron al congelado Y ella supuestamente dijo hola O bueno, ¿cómo estás bien? Y era mentira No sé, qué sé yo Los quiero a todos Los quiero que me guste Bueno, lo que yo decía Vieron que al principio del programa Yo les conté que dependiendo de quién se iba Yo decía que era un capítulo bisagra este Gente, ya a partir de hoy Ya el término planta El término contenido El término todo eso Para los de la casa no Porque la casa no aplica Porque la casa no sabía que Rosy se iba a ir No la votaron Se fue por una sanción Pero para la gente de afuera Gente, nunca más Nunca más O sea, no vuelvan a hablar de No lo digo ustedes Pero en general El que vuelva a hablar de Ay, saquémoslo porque es planta Ay, saquémoslo porque Ay, da contenido Chicos, Rosina Seamos sinceros Para bien o para mal Da mucho contenido O sea, a ustedes les da bronca Pero ya el hecho de que te dé bronca El hecho de que vos De que te genere algo Significa que algo está haciendo Manzana sí es un tipo Que no genera nada No hay ningún clip de él No pasa nada Lo único de Virzana Pero Virzana porque está re busteado Por Santi El moro que está obsesionado con eso Rosy era gente Los clips eran Sí, la odiabas Te daba mucha bronca Pero había clips Había cosas Había contenido de ella A mí se me causó mucha gracia Porque se me pareció Se me pareció como un personaje Un... Esas personas que decís Esta persona es un personaje Que decís que te matas de la gracia Porque es un personaje Para mí era eso Manzana da chivet Eso es verdad Zoe qué hace Zoe no hace nada Por ejemplo Para mí Zoe Es mucho más Ible Que Rosina ¿Me entendés? Rosina es como que yo Hasta bueno Quizás iba a la final encima Para mí era Era muy Era como un personaje Muy característico Eso ¿Me entendés? Yo siento que no No le gustaba su personalidad Bueno por eso O sea Era una cuestión personal con ella Y además yo creo que En parte les daba miedo Que también fuera Una posible finalista Se hablaba mucho de eso fuera Pero bueno Ya les digo No volvamos a hablar No vuelvan a hablar Porque yo no lo hacía De esto del tema De las plantas De los que dan contenido De los que no han contenido Porque Rosina daba mucho Literalmente hoy Tengo un clip de Virginia Enojada por los gritos De pegar Rosina La una vez que se fuera A gritar a las 6 de la mañana Eso Habiendo dicho eso Vamos a ver Lo que queda Momento Ahora me deja pensando igual El hecho de que no hayan querido Sacar la paloma Por lo menos para valorar La fulminante de Cata Como que Cata hizo la fulminante Y dijeron Bueno no me importa La vamos a sacar a Rosina igual No sé Es mal Vi que está triste ¿no? Rosina Momento De abandonar la casa Eh re tristón Y ahora gente Zoe ¿Qué va a hacer Zoe En estos días? Para mi Zoe Se va a juntar con Paloma O con Florencia Ustedes dicen con Cata No sé Que loco A mi en la casa La querían todo Menos Virginia Que no la dejó dormir Quiero ya ver el post De Zoe La sorpresa de mañana Por el adelanto ahora O en la radio mañana Adelantala tu radio De mierda Santi Ni en pedo la había escuchado Mirá si me voy a adelantar A las 8 de la mañana Escuché tu rato 40,8 59,2 Bueno En fin Se ha ido Rosina gente Bueno nada Yo ya les digo Yo ya lo sabía Al principio del video Yo tuve toda la reacción Sabiendo que se iba Rosina La miniatura del video El título del video Era que se iba Rosina Entonces me digo que ya lo sabía Pero bueno Vamos a ver los clips gente Que tengo algunos clipardiums Rosy y Damián rapeando Virginia Te podés caer un poquito menos De los pelotudos Que estamos tratando A ver un poquito menos Oh Esto es lo que fue en vivo Esto es lo que pasó en vivo gente Y yo con mis compañeros Pero el momento de nuestro abuelo Mira como está gritando Nuestro abuelo ¿Qué? Virginia Después de enojarse Por los gritos Habilita del arma Epa ¿De quién? ¿Qué arma? Pero igual nos podría haber dicho De buena manera ¿O no? Ay bueno ¿Qué quería? Se dieron a las 5 de la mañana Y a ver este Ah pero hay nadie Ah sí Acá hay una persona Acá hay una persona Miri Te trajimos panqueques Para que comas Estoy durmiendo La despertada Para darle panqueques ¿Se acuerdan del clip De Daniela llorando Mientras Tiago comía choclo? Bueno Ahora evolucionó Con Florencia y Nicolás Y es mil veces más Cinematográfico Gente Miren este tape Es genial ¿Se acuerdan? Al de Daniela llorando Por Tiago Y Tiago comiendo choclo Todo Enchastrándose Florencia Pensando a Nico Y del otro lado Nico ¿Qué hace? Y se chocó a los hijos No, no Es cine Pop Somos Nico de GH A ver Puedo jugar a FIFA Ahora En un rato Dale Pero Ponemos los vasitos Como la otra vez Con Coca-Cola Hablan igual Sí Y de Nax Y Nax Sí, sí Hacemos eso Dale, dale Amigos Son iguales Son dos iguales Virgina tiene que ser Como una madre Vos sos mujer Da una mano Pero él es hombre Y hace lo mismo Bueno, espera Vamos a ver el tema Vamos a ver el tema La cara de la tora Cuando dice Son mujer La cara de Perdón Las contestaciones Soy de Dios Cada día Me cae mejor ¿Cómo va? ¿Vos sos? ¿Todo bueno? Dios, no me hables así Apenas me levanto Porque te pedo Banco Urgente 1718 Se recibió de licenciada En comunicación La modelo que le compró La cuenta A Juan Reverdito Amigo, esta cuenta Para mantener verificado No cambió el nombre Cambiate el nombre Dale ¿Cómo te vas a ir llamando Juan Reverdito? Cuando me gradué Licenciada en comunicación Juan Reverdito Yo bailaré contigo Tesoro Ay, que acabo de ver Que acabo de ver Como pasó muy rápido Cata enojada con un comentario De Mauro Lo que dijiste fue muy feo Contra todas Que nos digas tibias Porque no queremos garchar Acá dentro Me parece horrible Ah, esto era de la cena, ¿no? Paloma, ¿qué estás con furia Por estrategia? Yo le dije que no Además también Porque fue la única Que tuvo los huevos Para hacer algo Acá dentro Porque el resto Para mí son medio tibios Me lo dijo medio Fue increíblemente Desacertada Fue cualquier cosa En el comentario Quiero creer Que quiso decir otra cosa Pero desfasto Pero vos podés estar acá adentro Porque todas las demás Son unas tibias Sí, le pedí disculpas Le pediste disculpas Pero no lo dijiste Que le diga a mis compañeras Que somos unas tibias Porque no queremos garchar Acá dentro Me parece horrible Lo dije Damián estaba No, no, no Bauti, no No La cena se ve todo Se supiera Bauti Que a veces no se ve nada Una fase trató El nombre de Rosina Gran Hermano Rosina Beltrán E Isabel Tuiteó El 9009 Lo hacen en la segunda sesión Sirvió Y devoró Isabel Rosina Eh La picatita La picatita Gente, hasta acá El capítulo Gran Hermano Del día de hoy Hoy fue largo ¿Cuánto grabamos? Tres horas y cuarto Volvimos a grabar Tres horitas Hacía mucho que no grabamos Tres horas Acá con la pequeña Petit Y no te quedaste dormido Hoy no Hoy me divertí Hoy me divertí mucho Viendo el capítulo Gente, como siempre Le digo Si me gustó, estoy bien No se olviden de dejar Tu hermoso like Suscribirse No te olviden de activar La campanita Pero si me gusta Le dejo mi video Sigue acá abajo Siganme en Instagram Siganme en Twitter Siganme en TikTok Y siganme en FGP Gente, que estamos Hoy el contenido Que estamos haciendo Al canal principal Gente, una pinturita Ahora sí Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Hasta ahora Buenas tardes Días y noches No se olviden de activar la campanita No se olviden de activar la campanita